hola qué tal bienvenidos al cuarto cuarto capítulo ya del curso del grinch energético para entender y optimizar la factura de la luz en esta cuarta entrega vamos a ver cuáles son las claves para reducir la factura y lo vamos a ver usando recursos que ya tengo otros vídeos que tengo ya en el canal venga vamos con el vídeo y cuáles son los puntos clave para reducir la factura de la luz bueno pues si os acordáis en el primer vídeo estuvimos analizando una factura y de ahí salieron bastantes conceptos ahora voy a hacer justo al revés os acordáis que empecé desde el precio final que pagamos y fui subiendo impuestos extras energía potencia pues ahora lo haremos al revés empezaremos ya desde de una forma ordenada el primer punto a analizar es la potencia contratada a ver si sale aquí exacto la potencia contratada y muy importante antes de seguir adelante con todo esto vamos a ver un par de vídeos os recomiendo sobre la potencia contratada y aquí tenéis un primer vídeo que hice sobre las claves para pagar menos en la factura de la luz lo hice alrededor de junio más o menos cuando entraron en vigor las nuevas tarifas con las nuevas franjas es muy interesante porque habla sobre la potencia contratada explica los conceptos básicos y explica cómo se puede bueno se puede reducir la factura bajando la potencia contratada os lo recomiendo y aquí arriba os dejo por aquí arriba una etiqueta que aparecerá tenéis que clicar ahí y os llevará a este vídeo y después de ver este vídeo podréis volver otra vez hacia atrás para seguir con el curso y bien una vez tenemos ya clarísimo lo que es la potencia contratada aquí tenemos dos puntos de mejora básicamente consiste en que podemos bajar las potencias contratadas que tenemos tanto en hora punta como en hora valle una o la otra o las dos eso sería una forma de ahorrar la primera forma y la otra forma de ahorrar es encontrar una comercializadora donde el precio que pagamos por la potencia en hora punta y el precio que pagamos por la potencia en hora valle sea más económico o bueno aquí por ejemplo veis podéis ver que según en qué casos os cobran un margen de comercialización vale que no viene a ser lo mismo que bueno pues poneros un precio más alto de la potencia punta o la potencia valle vale en el mercado regulado con precios pvc como vimos y luego veremos más adelante en otra otra vez en la factura te cobran un concepto adicional que es un margen de comercialización por la potencia en el mercado libre normalmente esto no lo hacen así lo cobran dentro del precio de la potencia en hora punta o la hora valle o algunas no cobran nada y te cobran lo mínimo por la potencia por lo tanto aquí ya tenemos dos grandes puntos a mejorar podemos bajar las potencias y eso nos impactará en la factura bajará la factura y podemos buscar una comercializadora con mejores precios en la potencia y eso también nos bajará en la factura ahora vamos a ver más detalles y aquí tenéis como recordatorio la factura y aquí tenéis bueno lo que se está pagando por la potencia en hora punta que lo veis en hora punta por kilovatio y año es este precio de aquí sí y lo que se paga en hora valle aquí lo tenéis en hora valle aquí un bueno alrededor de un euro por kilovatio y año y en este caso como os he dicho antes se paga un ex tradicional que es el margen de comercialización lo que se lleva la comercializadora por gestionarte la factura se lo lleva aquí en este precio tres euros por kilovatio contratado en hora punta vale esto no es no se hace en todas las comercializadoras así normalmente ponen unos precios más altos aquí en el precio de las potencias en vez de 23 con 7 pues igual 25 y en vez de 1 un euro pues un euro y medio y ahí se sacan su margen normalmente vale en el caso del mercado regulado con precios pvc se hace así se indica a través de una línea adicional un concepto adicional y te lo cobran por aquí vale el otro tema es bajar las potencias vale que esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque si bajamos mucho la potencia nos saltará el interruptor general vale ahora os voy a enseñar otro vídeo interesante y muy importante para que veáis casos prácticos y aquí lo tenéis en este vídeo de aquí que os dejaré por aquí arriba también una etiqueta para aplicar y enlazar directamente con este vídeo y es muy recomendable veréis casos prácticos es muy importante analizar bien hasta dónde podéis bajar con la potencia contratada en hora punta y en hora valle porque si no os podéis meter en un buen lío también vale esto hay que tenerlo en cuenta mejor mirad estos casos prácticos y luego continuamos entonces resumiendo hasta ahora relacionado con la potencia el primer factor que nos hará bajar la factura que nos puede hacer bajar la factura es si bajamos la potencia contratada en hora punta y en hora valle el segundo factor son los precios a los que pagamos la potencia vale tenéis que tener claro es lo que indico aquí tenéis que tener claro cuánto pagáis al año por la potencia en hora punta y en hora valle vale porque porque esto os va a permitir comparar con otras tarifas del mercado si no no podéis comparar entonces qué es lo que tenéis que hacer tenéis que mirar yo sugiero que miréis lo que pagarás lo que vais a pagar por kilovatio cada año sumando la potencia punta el precio de la potencia punta y el precio de la potencia valle por ejemplo aquí lo tenéis estos son los costes mínimos en el mercado regulado con precios pvp diría que son los los precios mínimos por ley estamos hablando que en p1 son 37 euros por kilovatio y por año y en p3 que sería la hora valle bueno la potencia valle 14 si sumamos 37 más 14 estaríamos pagando 32 1 euros por kilovatio y por año pero como hay un margen de comercialización en el mercado regulado tenemos que sumarle tres euros más 3 con 13 en total estaríamos hablando de unos 35 2 euros por kilovatio y año vale en el mercado regulado en el mercado libre hay compañías que ahora mismo están cobrando sólo 32 con 1 euros por kilovatio y año y esto es cuando estamos en estado normal en el que no hay ningún tipo de descuento por el gobierno ahora mismo estamos en una situación temporal que va a acabar en unos días el 31 de diciembre desde el 16 de septiembre según un real decreto ley 17 barra 2021 en los cuales ahora mismo durante este periodo tenemos unos precios reducidos en potencia de energía en potencia sería esto en vez de 30 con 7 sería 23 con 8 y en p3 en ahora en potencia valle sería uno por lo tanto serían unos 24 más uno unos 25 aquí lo tenéis unos 25 euros por kilovatio y por año que si estamos en mercado regulado serán más tres euros más por el tema este de la comercialización bueno pues son estos los valores que podéis usar para comparar ahora mismo excepcionalmente tenéis que comparar estos 25 euros en total la suma de la potencia punta y la potencia valle y podéis comparar con la suma de la potencia punta y potencia valle de vuestra comercializadora cuando se quite estas ayudas el real decreto ley este es posible que volvamos a estos valores de aquí 32,1 vale y esto es lo que tenéis como baremo para poder comparar con otras tarifas en cuanto al tema de subir o bajar potencia os tengo que avisar una cosa importante fijaros esto es lo que aparece en la página web de som energía si eres cliente y te quieres cambiar quieres cambiar la potencia subirla o bajarla te avisa de que normalmente se cobra unos 11 euros por solicitud especialmente si es bajar la potencia normalmente ahora hay una situación excepcional ahora os lo explico normalmente si bajas la potencia cada vez que baja son 11 euros en caso de aumentar la potencia normalmente el incremento es de casi 50 euros por kilovatio vale en el caso de que hayas bajado la potencia contratada durante los últimos tres años en vez de pagar 50 pagaríamos unos 25 euros aquí lo veis 23 con 84 en vez de 44 con 86 pero qué pasa que el día 1 de junio se aplican las nuevas tarifas nuevas franjas nuevas potencias aquí lo veis el 1 de junio perdón 1 junio de 2021 y excepcionalmente hasta el 1 de junio de 2022 tenemos dos cambios gratuitos podemos bajar una vez la potencia en hora punta y en hora valle y contaría como un cambio y sería gratuito y luego más adelante podemos volver a bajar o sólo la punta o sólo la valle o las dos otra vez segundo cambio gratuito vale también es posible subir la potencia de forma gratuita si antes hemos bajado o sea si desde el 1 de junio vamos a suponer que el 1 de junio yo pido bajar la potencia en hora punta y en hora valle y la bajo un grado bajo un kilovatio si dentro de tres meses me doy cuenta de que me he pasado y quiero subirla medio o quiero subirla uno esa subida estaría sería totalmente gratuita no tendríamos que pagar nada ni por la bajada ni por la subida eso sí si queremos subir más de lo que tenemos lo que teníamos antes contratado entonces sí que tenemos que pagar estos casi 50 euros por kilovatio como esto puede ser un poco lío la cnmc ha hecho una guía que os pondré en las descripciones para que os podáis descargar y allí lo explica con todo lujo detalles os voy a enseñar sólo esta parte que os comento que si bajáis antes la potencia podéis volver a subirla hasta el mismo valor que teníais sin pagar nada viene aquí tenéis el documento os repito que las descripciones os dejaré el enlace para descargarlo habla sobre el coste de adaptación de la potencia con la nueva factura de la luz y si bueno os leéis todo esto muy bien muy interesante pero bueno si vais al primer ejemplo veréis claramente lo que os digo un consumidor ha acogido a la tarifa 2.0 td con un bueno un contador telegestionado a 1 de junio de 2021 tiene una potencia contratada de 5 kilovatios en hora punta y en hora valle vale estamos aquí en este caso antes del 1 de junio tenemos 5 kilovatios contratados antes sólo había una potencia que hace utiliza el primer cambio gratuito para reducir la potencia en hora punta y en hora valle a 4 kilovatios bueno primero fijaros que a partir del 1 de junio automáticamente estos 5 kilovatios de aquí se convierten en 5 kilovatios en hora punta y 5 en hora valle muy bien utiliza su primer cambio para bajar la potencia a 4 en hora punta y en hora valle pero qué pasa y aquí lo pone sin coste a tratarse de una reducción de potencia pero qué pasa que al cabo de un tiempo se da cuenta que se ha pasado que ha bajado mucho la potencia valle y que querría recuperarla quería querría volver a tener 5 kilovatios en potencia la potencia valle por las noches y los fines de semana pues hace la solicitud aquí lo veis por ejemplo el 1 de enero del 2022 y quiere volver a 5 solo en valle y qué coste tiene esto cero patatero sin coste al no superarse la potencia contratada a 31 de mayo de 2021 si este cliente hubiera querido subir a 6 entonces sí que ahí le hubieran clavado unos 48 bueno 45 casi unos 50 euros por la subida de 5 a 6 pero volver hasta la potencia que tenía antes no sin coste durante todo un año desde el 1 de junio de 2021 vale esto que quede muy claro y si tenéis dudas aquí tenéis en las descripciones este documento de la cnmc que está muy bien trabajado bien ya tenemos dos puntos clave relacionados con la potencia contratada ahora vamos al consumo de la energía muy importante también donde podemos rascar aquí bueno hay dos componentes básicos importantísimos uno es el consumo de la energía en sí la los kilovatios hora que vamos a consumir en unas franjas que hemos de alguna forma contratado a través de una tarifa y una comercializadora y por otro lado está el precio al que tenemos contratado ese consumo de esos kilovatios hora a través de otra de una tarifa tanto bajando el consumo como buscando una tarifa con un mejor precio vamos a poder bajar en la factura eso está claro otra opción que tenemos es bueno buscar una tarifa con unos unas franjas que sean las buenas adecuadas para no ser nuestros hábitos de vida o que nos adaptemos un poco a que hagamos unos pequeños cambios de hábitos para adaptarnos a unas franjas que nos proporcionen nuestra comercializadora básicamente son esos dos conceptos vale por un lado podemos bajar consumos como podemos bajar consumos bueno pues primer punto importante tener electrodomésticos más eficientes vale por ejemplo pues en vez de usar un calentador un termo normal eléctrico un termo con aerotermia son más caros pero consume mucho menos el aire acondicionado si son modernos con tecnología inverter consumen muy poco si tenéis cacharros muy viejos consumen mucho neveras y congeladores como tengáis de más de 10 años os van a consumir mucho y así con todos los electrodomésticos que tengáis en casa es que es una barbaridad un cambio de electrodomésticos os puede bajar la factura a la mitad o menos os lo digo de verdad lo veréis más adelante porque también otro tema importante con los consumos es eliminar intentar eliminar o bajar los consumos fantasma consumos permanentes consumos que están siempre ahí aunque no estemos en casa es el consumo que tenemos cuando nos vamos de vacaciones y dejamos todo encendido normalmente son las neveras pero también están ahí los ordenadores es interesante tener una un interruptor y cuando no usas el ordenador apagar es el interruptor para que no le dé corriente al ordenador porque siempre está haciendo algo y gasta la impresora el monitor las televisiones etcétera etcétera todo esto consume más adelante veréis un vídeo sobre este este tema muy importante muy interesante segundo tema bueno bajar el consumo a voluntad vosotros tenéis el poder de bajar el consumo a voluntad propia como bueno por ejemplo lavado de la ropa bueno pues si en vez de lavar la ropa a 40 50 grados la la vais a menos temperatura en la lavadora pues os va a bajar bastante el consumo secado la ropa bueno pues en vez de secar la ropa con un electrodoméstico que gasta mucho o compráis un electrodoméstico que gasta menos o se cae la ropa al sol vale esto ya en españa se hace desde muchos años en eeuu es tendencia a una locura vamos por ejemplo temas lavar los platos bueno también hay la opción de lavar los platos a mano que gastan más agua bueno pues es posible que gaste más agua bueno hay que evaluarlo es una una opción que hay que evaluar tener menos neveras hay gente que se compra una nevera nueva y la segui la nevera vieja la pone en el garaje o la pone por ahí en el lavadero y la sigue usando eso es un error consume muchísimo la nevera vieja una nevera solo si es posible o si tenéis una casa pues una nevera y un congelador en vez de una nevera combi seguramente cada uno hará mejor su trabajo y ahí podréis reducir bastante el consumo también bueno más adelante os voy a aconsejar otro vídeo sobre todo esto de los consumos muy interesante vale y el tercer punto donde podemos bajar consumos es invirtiendo con paneles solares vale ahí es bueno está la opción más clara en la cual todo el consumo que hagamos con energía solar va a ser bueno casi todo va a ser gratuito una parte importante ahí de ahorro y por otro lado toda la energía solar que nos llegue y no estemos aprovechando la vamos a inyectar en la red eléctrica y por esa energía inyectada nos van a devolver una parte en la factura vale doble ahorro con placas solares pagas menos porque consumes menos de la red eléctrica consumes auto consumes del de la energía que te generan tus placas solares y la energía que te sobra te dan un dinero por ella y para finalizar otro elemento más relacionado con la energía consumida son los descuentos si estáis en el mercado regulado con precios pvp es posible que os podáis acoger al bono social que además incluye un bono social térmico no solo eléctrico entonces aquí podéis tener unos descuentos importantes interesantes os dejaré vídeos más adelante importante saber si te puedes acoger o no y después hasta qué límite estás de kilovatios hora consumidos tienes bonificado vale no tienes barra libre ahora mismo los descuentos por bono social se han incrementado bastante y temporalmente también hasta abril creo recordar del año que viene pasando de un 30 o un 40 por ciento de descuento a un 7 60 y un 70 por ciento de descuento pero ya os digo que hay un límite de consumo que tenéis que saber y tenéis que calcular para saber si os sale a cuenta la otra opción son los descuentos que os haga vuestra comercializadora yo os digo que normalmente estos descuentos son pan para hoy hambre para mañana quiero decir con esto que si te hacen un descuento en la factura por otro lado te lo están cobrando normalmente por lo tanto yo prefiero tarifas y comercializadoras sin descuentos buscando la tarifa la comercializadora con mejores precios en potencia en energía y fuera descuentos los descuentos me los busco yo no voy a caer en trampas engaños de descuentos y que luego me cobre más cara la energía vale esto es otro consejo importante y esto no se acaba aquí ahora a continuación os voy a enseñar otros vídeos muy interesantes muy instructivos yo os sugiero que los miréis ahora más adelante lo voy a comentar pero ahora quiero acabar el repaso de todos los temas relacionados con la factura donde podemos ahorrar el siguiente tema sería extras ya sabéis que en algunos comer en algunas comercializadoras en algunas tarifas os cobran unos extras de mantenimiento seguros etcétera etcétera normalmente no sirven para mucho yo mismo mi sugerencia mi opinión es quitar estos 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 cargos quitarlos si es posible y así también vais a poder ahorrar en la factura y cuando necesitéis alguna historia de mantenimiento pues pagáis lo que tengáis que pagar vale esta es mi sugerencia luego cada uno que haga lo que quiera otro tema impuestos tanto el impuesto eléctrico como el activa bueno pues si queremos reducir impuestos que tenemos que hacer reducir la parte de potencia y reducir la parte de consumo como hemos dicho antes si bajamos potencia y bajamos consumo vamos a pagar menos impuestos y nos va a bajar también la factura y ya finalmente tenemos el total vale hemos vuelto a repasar lo que había en una factura pero de la forma más lógica potencia potencia consumo de energía y descuentos extras impuestos y luego ya finalmente el total vamos a seguir con temas muy importantes relacionados con el consumo de la energía los descuentos por el bono social y también las tarifas de las comercializadoras y en primer lugar para seguir aprendiendo dónde podemos bajar la factura de la luz hablando de consumo lo que tenemos que saber es cuánto consumen nuestros electrodomésticos aquí os voy a enseñar aquí arriba os dejo un vídeo un enlace también una etiqueta clicáis y veréis este vídeo este en este vídeo os explico cinco formas de medir el consumo de vuestros electrodomésticos pero tengo una forma más sencilla que es a través de un cacharro es un cacharro que se pone es una base de enchufes se pone allí donde tengáis algo conectado por ejemplo una lavadora ponéis este enchufe inteligente y allí conectáis la lavadora este enchufe inteligente os va a dar lecturas de consumo podéis saber desde que ponéis la lavadora hasta que la acabáis lo que ha consumido la lavadora puede saber podéis saber lo que consume una nevera cada día cada mes etcétera etcétera está súper bien es bastante económico y nos puede ayudar mucho en este objetivo que tenemos de saber lo que consumen nuestros electrodomésticos primero tenemos que saber medir lo que tenemos para saber si hay que mejorarlo vale este es el primer punto bueno y se me olvidaba que por aquí arriba está el enlace para que veáis este vídeo este vídeo incluye unos enlaces para comprar este dispositivo tanto en amazon como en aliexpress yo los he comprado en aliexpress y me han llegado en unos diez días y un precio bastante bastante bueno aquí explico todo el proceso de configuración para que desde una tablet o un móvil podáis ver los consumos y conseguir toda la información que necesitáis también muy recomendable que veáis este vídeo donde explicó cuáles son las claves para reducir el consumo con las nuevas tarifas las nuevas franjas horarias vale por aquí arriba también os dejo el enlace para que cliquéis y vayas a ver el vídeo y luego volváis y continuemos con el resto importante también descubrir cuáles son los consumos permanentes normalmente son las neveras y congeladores yo haciendo un estudio que explicó aquí explicó un método para analizar los consumos fantasma consumos permanentes conseguí encontrar una fuga de 1000 kilovatios hora al año 1000 kilovatios hora que me estoy ahorrando ahora mismo vale muy interesante aquí os dejo también el enlace clicáis y podéis ver el vídeo y por otro lado si os podéis acoger al bono social en el mercado regulado con precios pvpc pues aquí también os dejo un vídeo aclaratorio vale un vídeo bastante detallado y si os preguntáis vale la pena estar en el mercado regulado con precios pvpc y el bono social bueno pues en este vídeo que hice sobre el caso concreto de mis padres explicó su caso y explicó que hay un límite de kilovatios hora bonificados entonces es muy importante conocer esto para saber si os interesa o no por aquí también os dejo el enlace por si os interesa que lo veáis al completo y ya para finalizar os dejo relacionado con el tema de tarifas un par de vídeos que hice sobre estrategias de comercialización de la luz vale para que veáis las estrategias que usan las comercializadoras con las tarifas que por por supuesto nosotros tenemos que buscar la mejor tarifa para nosotros bueno pero que veáis que hay muchas estrategias ahí detrás para que nosotros caigamos piquemos y alguna tarifa nos puede parecer interesante pero por otro lado nos van a bueno nos van a cobrar algo que no esperábamos o no tenemos en cuenta entonces que sepáis que nadie regala nada lo que te dan por un sitio te lo quitan por otro normalmente entonces aquí arriba tenéis el primer episodio sobre el comercio de la luz las estrategias que hay os recomiendo que lo veáis y después que veáis el siguiente donde bueno pues continúa analizando diferentes estrategias diferentes tarifas por aquí arriba os dejo también el enlace y creo que con esto pues ya tenéis un montón de recursos para mirar y repasar antes de continuar con otra sesión del curso y bien hasta aquí el vídeo de hoy como siempre al final del vídeo os pido la suscripción y que active es la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y os tengo que decir que en estos cuatro primeros capítulos hemos avanzado bastantes cosas fijaros porque en el primer capítulo ya os di enlaces para acceder a otros vídeos donde explicaba que era el mercado regulado y el mercado libre hemos hablado de distribuidoras hemos hablado de comercializadoras sobre la potencia tarifas consumo de la energía optimizar el consumo de la energía y cambios de hábitos en este vídeo también cómo afectan los paneles solares a las facturas bueno en parte lo hemos visto y también hemos hablado sobre en el capítulo anterior sobre herramientas para buscar la mejor tarifa en cuatro episodios creo que hemos tratado muchos temas ahora tengo que ordenar un poco mi cabeza y pensar a ver si vamos a hacer capítulos específicos para temas muy concretos vale quería haceros una primera introducción en estos cuatro primeros capítulos para que tuvierais mucho más conocimiento sobre la factura de la luz y cómo optimizarla y bueno espero que vosotros en el grupo en el grupo que tenemos en telegram grinch factura luz lo dejaré también todo en las descripciones allí podéis plantear vuestras dudas consultas no sé vuestras inquietudes podéis también proponer capítulos específicos del curso y entre todos pues ya iremos mejorando todo esto y os aseguro que al final vamos a entender todos ellos también soy uno de los que está aprendiendo cada día con las facturas con el sistema energético de este país y poco a poco vamos a entenderlo todo vale bueno la mayoría de cosas las más importantes nada más espero que os haya gustado espero vuestro like espero que compartáis con amigos y familiares y nos vemos en el siguiente venga un abrazo hasta la vista un abrazo hasta la vista